Queridos hermanos, el día de ayer en la madrugada, me habla gente a llegar a mí, pasándome un mensaje de parte de los jóvenes con ley, donde me están diciendo que la prioridad en la nueva administración del teniente Julián Leizaola, que ni siquiera tiene los huevos para hacerme un video dirigido a mi persona, como los muchos que me han mandado amenazándome de muerte, donde tienen la luz apagada y solamente se ven cuatro sombras con armas largas, diciendo que si sigo pegándole al teniente coronel, me van a matar. Un atalgo y bruja y un grupo supuestamente de excafes, los cuales son trabajadores y lacras humanas, al igual que el teniente coronel Leizaola, que se dedican a robar los trofeos de guerra, cuando agarran a un narcotraficante le roban la droga, las joyas, los carros, a eso se dedican los mugrosos. Bien, les comento lo siguiente, que su prioridad supuestamente es pegarle a esta organización patito, el cuerpo diplomático. Recuerden que aparte del cuerpo diplomático están los autodefensas, que también presido. Y recuerda teniente coronel, que gracias a esta organización patito, mis científicos, tanto canadienses, científicos de Estados Unidos y de la India, gracias a ellos, te aplicaron las células madres embrionarias. Gracias a ellos, empezaste a sentir dolor, porque ni siquiera sentía las piernas. Gracias a ellos, ahora puedes dejar de usar el pañal. Gracias a ellos, ahora te puedes parar y dar 30 pasos. Gracias a mi gente y al cuerpo diplomático, esta organización patito, porque sin esta organización patito no eras nadie. Y gracias a esta organización patito, que te financió, mi gente, mis médicos, inclusive las terapias, que jamás se te cobraron. Pero eres la perra que muerde la mano, al igual que Mariano Soto, que quiere extorsionar al Morena. Te voy a decir una cosa, tú y Mariano Soto, son unas perras que mordieron la mano a su amo. Y tú jamás vas a ganar. Y eso que quieres decir, que supuestamente, lo primero que harás es sacarme de Tijuana, estás bien pendejo, porque dijiste que nos vas a sacar a mí y a los tucanes de Tijuana. Déjame decirte, que ahora por mis huevos, los tucanes de Tijuana, les voy a quitar el veto, porque le estás violentando sus derechos, y vas a ver, ¿quién es el que tiene más poder? Si tú, o yo, por mis huevos, los tucanes de Tijuana, regresan a tocar a su tierra, porque ellos pertenecen a Tijuana, y ningún hijo de su puta madre, como tú, traidor, que agarras también dinero de diferentes carteles. Mariano Soto, te estuve diciendo, ¿qué carteles se estaban financiando? Pero... Mariano Soto, te estuve diciendo, ¿qué carteles está encantado? Gracias por ver el video.